No me queda llamar a aquel de este mundo que ya pasé Que yo no tengo llamada que hacer que en este mundo ya me canse Por la mañana caminaré, por la mañana caminaré Un beau jour, peut-être, en un mundo más allá Un beau jour, peut-être, ese mundo nacerá Por este mundo voy, por este mundo voy Por este mundo voy, por este mundo voy Un beau jour, peut-être, en un mundo más allá Un beau jour, peut-être, ese mundo nacerá Por este mundo voy, por este mundo voy Por este mundo voy, por este mundo voy No me queda llamada que hacer en este mundo que ya pasé No me queda llamada pa' ver, soy de otro mundo, ya lo soñé Por la mañana caminaré Y con la luna me acuesto Y con la luna me acuesto Oh, 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 oh